Detectives de la Brigada de Robos de la PDI de Talca logró la detención de este sujeto, sindicado como el autor de diversos delitos de robo con intimidación que afectaron a locales comerciales del sector oriente de la ciudad. Tras la investigación policial, se permitió determinar que al imputado se le atribuyen cuatro delitos que se venían registrando desde el 26 de junio al 13 de julio del presente año. En virtud de todos los antecedentes recopilados, inclusive cámaras que había en los locales comerciales, efectivamente se comprobó la participación de este sujeto mientras se movilizaba en el vehículo que está incautado y es por eso que también está a disposición del Ministerio Público. El trabajo investigativo correspondiente a vigilancia discreta, entrevistas a víctimas, empadronamiento a testigos, trabajo científico y recopilación de las cámaras de seguridad tanto en los locales comerciales como del sector, permitió a los oficiales de la PDI determinar que el sujeto identificado con las cienciales JLMR de 29 años y el responsable de los ilícitos investigados. En virtud de todos los antecedentes que se logra recopilar por parte de la brigada de robo, se entrevista a familiares, que a su vez se sorprendió de lo que estaba ocurriendo y el sujeto es detenido en dependencia de este cuartel en horas de la tarde del día de ayer. ¿Se paró su recuperación, por lo menos el dinero, en este caso las cajetillas y carros que robaban los locales? No, negativo. Solamente tenemos la persona detenida, el vehículo incautado, no obstante se siguen las diligencias para ver si pueden recuperarse especies. Además, se incautó el vehículo marca Chevrolet de color rojo que era sindicado por las víctimas y testigos como el automóvil en el cual se desplazaba para cometer los ilícitos el antisocial, cuyo modus operandi era la intimidación con arma corta o punzante para sustraer dinero en efectivo y especies. El detenido registra antecedentes por delitos similares y fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Talca por el delito de robo con intimidación, quedando en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.